Con todo gusto, primo, le enviamos y le preparamos esto que se viene enseguida para toda nuestra gente que nos acompaña de diferentes comunidades, diferentes lugares Primo, vámonos a bailar de los temas clásicos Se baila abrazadito, abrazadito, rejúntese Una mujer bonita, lo que yo no estuve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chíaparra de mi amor Chíaparra de mi amor Lo le hagas a sufrir y a tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro hoy, te extraño Y así mi vidita, yo te lo juro que te amo tanto La rama del mesquite, donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste, se comenzó a secar Tus hojas serán venida Desde la música de los temas norteños Con mucho cariño las canciones de Complacencia Especialmente por ahí para los familiares de los novios Vamos a complacer, vamos a caerle por allá Temas pendientes también, por supuesto Especial para los familiares de los novios Para toda su gente presente, con mucho gusto ¡Gracias!